Muy buenas gente de YouTube, aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y otra vez estamos en el juego más difícil del mundo A sufrir más, que sufrimos No sé ni qué acabo de decir Ya empezamos con un anuncio, es que este vídeo lo empezamos recargado, eh Muy recargado Y sí, Taylor también me dijo que me acercara al micro Y bueno, ya lo tengo acercado, desde luego Tengo los codos pegando el suelo, literalmente, y esto no va de broma Por eso sí juego más mal que Kena Kena, ya sabéis la... Por eso digo que es el juego más difícil del mundo, aunque no lo sea Porque mira que hay juegos difíciles, pero es que esto ya es superarse Así mismo el juego, o sea No sé si me he explicado o me he expresado Bien Pero por qué, por qué, por qué, por qué Dime por qué, por qué Porque los caballos esos, pues, pues, cero palabrotas Pero qué estoy diciendo, por favor, gente No, pero si estoy arriba Vale, ya se paró ya Pero por qué, por qué Pero vete para allá Pero vete para allá Pero vete para allá Pero qué te pasa Al fin Aperra 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 Eberra Con... Checkpoint Lo tengo que coger Porque si no, pues Si nos morimos No, 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 no Aquí estamos rezando Rozando el borde de la muerte Uy, como ahora Que casi la palmo Los que lo adivinaba Es que sabía que iba a aparecer esta zona Rápido Es que lo sabía Es que, es que lo sabía Venga, coge los anillitos Sabrositos de televisión Que eso significa que son digitales Pero, pero por qué no saltas Por qué no saltas Por qué no saltas Dímelo Si es que no salta el personaje Por Dios No salta Un zorro Como es Aquí estamos, gente Perdiendo vida lo loco Una vida menos Y ya está Nos vamos del sistema A ver Es Anillos 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 Sabrositos Anillos Sabrositos No, por aquí he visto una zona Que me va a encantar Que es bonita Esta zona es bonita Me va a encantar Pero por qué Por qué Se hace la frase Pero por qué Por qué La verdad es que Se tiene que ir por aquí Nada Si es que sabía Si es que sabía El pulpo que me traicionó El pulpo El pulpo Es una caca túa Es una caca túa Es una caca Vale Dejemos que eso salte Nos apoyamos No voy a saltar Porque sé que este juego Es traicionero Me va a quitar Todo a mi vida No quiero eso No lo quiero En absoluto Pero por qué Es que es una mala suerte Si es que se para Un segundo El ventilador Ese Y ya Vale Tenemos vida infinita Durante Veinte segundos Creo No sé Una vida he visto ahí Que cual no vamos a coger Porque es más difícil De coger Que nada O sea Nos sigue durando La vida infinita Eso es buenísimo Y díganme Cuando se acabe el acto No quiero tirarme aquí Los 14 minutos Los 14 minutos Estando en esta Zona Por favor A ver por favor Que se acabe ya Que se acabe ya Que ya está En el tornado Que se acabe ya Tiene una canción Hermosa No como esto Díganme cuando se acabe el juego Por favor Por favor Y aún así Cuando se acabe el juego Ya que no es que juegue Sonic CD No Sonic CD Sonic 1 Pero por qué Por qué Esa voz me ha salido muy grave Esa voz me ha salido muy grave Bien Bien Métete 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 Perfecto Así es como colarse Dentro Perfecto Ahora esquivar Eso Perfecto Ahora empujar esto Cuando podríamos estar volando No sé si es que lo he dicho hasta yo No No Este juego está repleto de bugs Es mentira Soy yo en realidad Que no sé jugar Ayúdame Ayúdame Por favor Ayúdenme Tengo cero rings Y me persigo Un caballo Ah Tails ¿Qué te va a hacer un caballo? Pues mucho Uf Uf Que viene el otro Que viene el otro Que viene el pulpo ese No 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 Por lo que más quiera Por lo que más quiera No toque esos pinchos Por lo que más quiera He dicho por lo que más quiera Más de lo que es necesario Pero Pero me da igual Esa ha sido suerte Y me estoy malgastando Mi suerte A lo loco No te salga Pero no te salga Pero es un atajo Sí Es un atajo Son hacks Los hacks De volver a un principio Es mentira Son los hacks Los hacks Los hacks De Hemos cogido los hacks Gente Los hacks para No Ya me acuerdo De esta zona ¿Pero qué pasa si bajamos aún más? Pues tenemos un suicidio gratuito ¿Por qué no? Una vida Cuando está un jefe Demasiado jodido A la vuelta de la esquina ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, vale, vale Cuando va a aparecer un jefe Se va la cámara por un lado Y lo voy a separar O sea Ahí es cuando va a aparecer un jefe Espero que aparezca ya mismo Porque es que si no Me pego un tiro en el cuello Aunque no te salga No, 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 no. Gente, vamos a dedicarle toda una zona a hoy, o sea, es que los nombres que le ponen a las zonas en serie, océano de aceite, la verdad es que buen nombre, pero la verdad es que me estoy jodiendo los brazos a, ¿por dónde vamos gente? Gente, por aquí, sí, Tales, es buenísima idea ir por aquí, sí, pues según mi opinión está bastante bien ir por aquí, checkpoint, estamos en jefe, estamos en jefe gente, si morimos me muero, me suicido, que es broma gente, es broma, vale, vale, tú, fin, Tiene un jefe muy difícil, pero, y lo primero que digo ya me está jodiendo la vida, a ver, aquí te agacha, te agacha, o vuela básicamente, porque es el hack de tener a Tales, volar, sí, y ahora te vas, y yo ahora te pego unos buenas tortas, toma torta, Ahora volamos, recargamos energía, esperamos que este tubo muy extraño salga, esperamos a que dispare, dispara, dispara, caemos, aquí sale, perfecto, 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 gente, ya por fin lo hemos derrotado, ya por fin traemos la gloria, Oh, qué satisfacción he sentido, Dios, al fin, al fin, es la hora de sufrir aún más Metrópoli, no, no me acuerdo de esta zona, no, aquí voy a sufrir demasiado, aquí tiene tres zonas, es jodidísimo, Ah, no, 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 he intentado pasarme esta zona, como pueda, como yo pueda, porque es que no sé si voy a poder, no sé, no, no sé si voy a poder, en serio, gente, no, wow, un cangrejo mamadísimo, un cangrejo que me acaba de dar un hostiazo, qué bien, Pero decidme, ¿por qué me tengo que meter a maquinaria sobrepesada? Es que no lo entiendo No, 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 yo ya me acuerdo de ti, yo me acuerdo de ti En esta zona, pues, es una desventaja, una horrenda basura tener Tails, ¿por qué? Por lo que acabáis de ver, gente Ahora, pues, vamos a morir, creo No, no vamos a morir, no vamos a morir, gente No vamos a morir Lo que sí va a pasar es que nos vamos a quitar Estoy muriendo en este juego Ayúdame No, no, si es que este zorrito muy kawaii también es tonto, ¿lo sabéis? Mira qué peinado más, más guapo tengo Por eso digo que está... No, voy a morir, gente Ahí va No me joda No, 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 no Adiós, gente Ya se termina el vídeo Ya se termina el canal Ya se termina todo ¿Por qué? ¿Por qué me he desmotivado de subir vídeos, gente? Bye bye para siempre Es mentira que me voy a ir de YouTube ¿Para qué digo na? Adiós Y ahora sí, en serio, adiós. Vale. ¡Hello! Y hasta eso es lo único que le voy a enseñar. ¿Quieres que te dé la grabación?